Garantizar que las y los michoacanos cuenten con mejores servicios de salud es prioridad del gobierno de Silvano Reyes Conejo, por lo que se lleva a cabo una inversión de más de 180 millones de pesos para la construcción de 10 centros de salud, informó la Secretaría de Salud de Michoacán. Lo anterior demuestra el esfuerzo realizado por esta administración para dignificar la infraestructura de la Secretaría de Salud de Michoacán, señaló la dependencia de la Secretaría, encabezada por Diana Carpio Ríos, con lo que se fortalece la atención médica que se brinda a diario a la población. Con 180 millones 508 mil pesos, se construirán los centros de salud en los municipios de Tarímbaro, en la localidad de Cochio, donde se ejercen 8.9 millones de pesos en beneficio de 105 mil 400 habitantes, en ecuandureo con 15 millones de pesos para la atención de 12 mil 778. Así, por la localidad de El Espinal, perteneciente al municipio de Jongapeo, se ejecuta una inversión por el orden de 12.8 millones de pesos, esto para la cobertura de 21 mil 548 a personas. Otros 4.6 millones de pesos son para la construcción del Centro de Salud de Lagunillas, el cual beneficiará a 5 mil 571 habitantes. También se verán beneficiados 16 mil 920 habitantes del municipio de Penjamillo, obra donde se invierten 15.9 millones de pesos para la construcción de subunidad médica y 20 millones más son erogados en beneficio de 2 mil 132 habitantes de Turicato. En la localidad de Citzícuaro, municipio de Manabatío, se ejercerán 13.9 millones de pesos en beneficio de 88 mil 535 habitantes, inversión de 2.4 millones más para el municipio de Sinapecuaro, obra que beneficiará de manera directa a 46 mil 666 personas en la región y lugares aledaños. Citzícuaro contará con un nuevo centro de salud con servicios ampliados, para lo cual se tiene contemplada una inversión de 31 millones 141 mil pesos en beneficio de 84 mil 307 habitantes. En Cuitseo, se destinaron 55.79 millones de pesos para una unidad médica similar para brindar atención de calidad a 25 mil 938 personas. Paralelamente, se dignificó el 100% de los centros de salud de la entidad, los cuales se encontraban en estado de abandono y carecían de mantenimiento, por lo que ahora las y de muchocanos puedan acercarse a recibir los servicios médicos oportunos. Informo Paz, Red 113, Javier Moraña.